Recordaremos al trío de las camisetas, acompañadas por Tutti, un día breve. Llegué a sus maldades, con las camisetas y las camisetas, la parada de la hermosa. Y los que realizamos, le vamos a interpretar en mis sueños. ¡Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños! Llegarás otra vez a brindarme un instante de sueños. Y aunque sea un sueño y te tenga, por unos momentos. Dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en la sombra. Y a mí me descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y aunque sea un momento, por unos momentos. Sé que tú volverás, porque vuelvo a soñar esta noche. Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños. Llegarás otra vez a brindarme un instante de sueños. Y aunque sea un sueño y te tenga, por unos momentos. Dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Y a mí me descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y aunque a mí me descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y despertar con un afín a tan dulce de noche, sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche. Gracias. Se ve que no conoces que poco tú has vivido. Te abierto, es difícil y muy lento este proceso de olvidar. Y aunque nadaré, te olvido a ti de asombre. Diré que harás cuando alguien sin quererme compre. Y esa lluvia de recuerdos caiga en mi alma otra vez. Gracias. 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 Gracias.